Bueno, buenas tardes a toda la concurrencia. Muchas gracias por estar presentes. Hoy, en una nueva edición de Café de Ciencias, tenemos el agrado de contar como disertante con un graduado de la casa, el ingeniero Fernando Echetto. Fernando se recibió en el año 2020 y como requisito de graduación llevó adelante una práctica pre-profesional sobre el tema que hoy nos convoca, rolado de pastura de testuca, como técnica de rejuvenecimiento. Y en el ejercicio de la actividad profesional, Fernando está llevando a cabo, está aplicando justamente lo desarrollado en la práctica. Así que para nosotros es realmente un beneplácito poder contar con él. Y bueno, así que le agradecemos su presencia. Fernando, como les decía, se graduó en el año 2020 en nuestra facultad y actualmente es asesor independiente, asesora un tambo en la parte corrajera y también hace asesoramiento sobre la gestión agrícola en un establecimiento agropecuario y también asesora un campo de cría en La Prida. Así que tiene, a pesar de su juventud, está desarrollando una interesante actividad profesional. Así que bueno, hecha la presentación, los dejo con Fernando y les recuerdo que al cabo de la misma pueden hacer preguntas a través del chat. Fernando, tu espacio. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la facultad por darme esta posibilidad de participar del Café de Ciencias y de exponer lo que fue mi trabajo de ensayo para haber obtenido mi título como ingeniero agrónomo. Así que bueno, dicho esto, voy a apagar la cámara y voy a comenzar con lo que es la presentación. Bueno, para lo que es... A ver qué pasó acá. Perdón, ¿eh? ¿Algo pasó con el power? ¿Todo el tiempo? No hay problema, Fernando. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está. No respondí al power. Bueno, como les decía, para lo que es la charla, yo me centré en tres ejes. El primer eje es lo que es degradación de pasturas y rejuvenecimiento. Después, en otro momento de la charla, vamos a estar hablando de lo que fue el ensayo. Y bueno, algunos números que obtuvimos con el ensayo y algunos números que estimamos a través de los datos del ensayo. Y por último, algunas recomendaciones que nosotros en este momento consideramos valientes a tener en cuenta luego de los datos que obtuvimos. En principio, bueno, lo que es la persistencia de las pasturas es un problema generalizado en lo que es la pampa húmeda. Hemos visto que muchas veces llegamos al campo y encontramos pasturas que decimos, o esta pastura cuántos años tienen, y cuando empezamos a hablar con los productores nos encontramos que nos dicen, no, esta pastura recién está su cuarto o quinto año y se encuentran muy degradadas. Esa degradación de las pasturas se debe a una serie de causas que en conjunto con una serie de consecuencias se crea la necesidad de generar soluciones. Las soluciones las tenemos que encargar creo que del lado técnico y profesional en conjunto con los productores y bueno, a través de eso surgió un poco de lo que más adelante les voy a ir hablando. Bueno, las causas con las cuales tenemos esa degradación en las pasturas puede ser a través de especies valiosas, de alto valor forrajero dentro de la confusión de otras pasturas. Principalmente las especies que perdemos son las leguminosas, en este caso imágenes de un trobo rojo. Otra causa es la colonización de especies no deseables, es decir, cuando nos colonizan malezas, las pasturas, acá en este caso podemos ver cardo, pero también es común ver rama negra, ver senecio, ver cicuta, y otra serie de malezas que son comunes de ver en las pasturas que nos van invadiendo, y si bien muchas veces se controlan, a veces para cuando se controlan eliminamos la maleza, cuando la maleza se va nos deja un gran espacio vacío, y ese espacio vacío queda muy susceptible a que se vuelva a colonizar de malezas y cada vez de esta manera vamos perdiendo área de pastura. Después, las condiciones climáticas, es otro factor, las condiciones climáticas no las manejamos nosotros, es algo que nos toca y bueno, tenemos que paliarlo como sea, muchas veces ha pasado de sembrar pasturas y que después tenemos otoño y invierno secos y bueno, tenemos fallas en la implantación, así como también nos pueden tocar años muy húmedos, años de inundación, y bueno, hay ciertas especies que cuando se aniegan no sobreviven y bueno, tenemos también una falla en la implantación y llegamos a los primeros tres años de la pastura y prácticamente no tenemos nada, se perdió todo en el inicio. Lamentablemente contra eso es cuando es lo único que no podemos hacer nada. Después, lo que es el manejo del pastoreo en cuanto a la frecuencia y la intensidad, es decir, cada cuánto volvemos a pastorear y hasta dónde pastoreamos. Muchas veces es necesario ir hasta abajo, dejar como se dice a veces, la pastura pelada, para tener buenos rebrotes, para tener un buen arranque en la primavera, pero bueno, hay otros momentos del año, como es por lo general el verano, que si nosotros nos vamos muy abajo, dejamos los majollos muy expuestos al sol y a altas temperaturas y bueno, estos majollos mueren, hay especies que son más susceptibles que otras, pero en general, con el manejo, con lo que es frecuencia y intensidad, podemos afectar mucho lo que es la vida útil de la pastura a lo largo de los años. En el momento pleno no vamos a dar cuenta, pero a lo largo de varios años, sí vamos a tener una merma de la producción y del stand de plantas. Y otro factor a tener en cuenta, y no menor, es lo que es la fertilidad. O sea, mantener bien nutridas las pasturas, además de aumentar la producción que tiene en ellas y poder tener más animales, o aguantar más carga, o hacer más reservas, nos ayudan a que la pastura compita mejor con las malezas, no deje espacios vacíos, y bueno, es un detalle muy importante a tener en cuenta. También la falta de fertilidad nos afecta con ciertas especies, como por ejemplo lo que es de huminosa. Las malezas son muy dependientes de lo que es el fósforo, y cuando estos niveles empiezan a bajar, empezamos a ver pérdidas de plantas también. Como consecuencias, bueno, un poco ya, cuando les comenté las causas, se los comenté, se van a generar espacios vacíos, espacios vacíos que no vamos a tener más pastura, y que van a colonizar especies que no queremos que colonicen. Vamos a tener menor resiembra natural, cada vez vamos a tener menos plantas que nos van a producir semillas. Vamos a tener también, lo que les decía recién, la pérdida de especies valiosas. Al principio por ahí vamos a perder una mezcla compuesta, una leguminosa, pero después también vamos a empezar a perder plantas de las gramiñas. Y esto tiene un denominador común, que es la disminución de la vida útil de la pastura. Y esto trae a parejado mayor gasto, mayor desembolso de dinero. ¿Por qué? Porque no vamos a poder tener la misma carga para esa área, entonces vamos a tener que usar más área para aguantar esa carga, o vamos a tener que suplementar animales para tenerlos en esa misma área, y también vamos a tener que ver qué hacer con esa pastura, si romperla, si aplicarla a alguna otra técnica de reconocimiento o algo, para volver a dar productividad. Y bueno, todo sale dinero, en lo que es pasturas, todo lo que es insumos son todos a valor dólar, que es un detalle no menor, y nosotros la carne la vendemos en peso. Entonces bueno, es algo también que, queramos o no, tiene su peso. Como soluciones, una de las soluciones es el rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento nos permite volver a darle vida a la pastura a través de una serie de técnicas. Que nosotros apliquemos rejuvenecimiento a la pastura no quiere decir que la vamos a volver a llevar a un 100% de su productividad, en sus mayores años productivos que tiene la pastura, porque en general son los primeros años donde expresa su mayor potencial. No quiere decir que vamos a volver a llegar a eso, pero nos vamos a acercar lo más que podamos. Y vamos a mejorar lo que tenemos, eso seguro. Los rejuvenecimientos van a tener diferentes variantes de acuerdo a la zona en la que queramos aplicar el rejuvenecimiento. No es lo mismo si queremos aplicar el rejuvenecimiento en esta zona, o nos vamos más al oeste, o nos vamos a La Pampa, en las áreas donde tenemos Monte Bajo, o nos vamos a Chaco, Santiago del Estero. Lo mismo con los tapices, no es lo mismo rejuvenecer un tapiz de agropiro, tapiz de campo natural, o irnos a rejuvenecer una alfalfa a lo que es la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba, por ejemplo. Lo mismo pasa con los suelos, no todos los suelos toleran el mismo tipo de prácticas, ni nos dan los mismos momentos de trabajo. En cuanto a los tipos de rejuvenecimiento, tenemos rejuvenecimientos que se pueden hacer con lo que es labranzas verticales. En esta foto podemos ver que se hizo una labranza vertical con cincel sobre una pastura agropiro. Este ensayo lo hizo la Agencia Experimental de Linta de Bahía Blanca, es un trabajo que tuvo muy buenos resultados, si a alguien le interesa le pasó el trabajo. Este sería un ejemplo con lo que es labranza vertical. Después, lo que podemos hacer son descompensaciones superficiales, trozado de matas. Esto nos va a ayudar a inventar un poco lo que es macoyos, a removilizar un poco lo que la vaca nos pisotea y nos compacta, y también ayudarnos a incorporar esa brosa que se va generando con los años entre las matas de pastura, y por qué no también incorporar, en algún momento si se semilló la pastura, alguna que otra semilla. Esto lo podemos hacer con rastra de disco, la rastra de disco no hay que usarla como se ve acá en la foto, acá en la foto tiene cruce la rastra, tenemos que trabajarla sin cruce, para generar nada más que la rastra corte y no genere el huelco del pan, o que nos arranque la planta de pastura. Otra alternativa es principalmente lo que es control de malezas, y también trabajando con dosis de herbicidas menores a las normales, podemos generar momentos de nuevos crecimientos de la maleza, de la maleza no, perdón, de la pastura, para volver a generar brotos tiernos. Otra alternativa es lo que es la intersiembra, la intersiembra la podemos hacer, ya sea con especies de alto horror forrajero que se fueron perdiendo en la pastura a lo largo de los años, como por ejemplo el caso de leguminosas, o si no, en la intersiembra se puede consociar con una especie que nunca estuvo presente en la pastura, y le alargamos la vida útil. Algo que se suele hacer más al oeste es intersiembra con cebadilla, pasturas de alfalfa, y bueno, se le alarga la vida dos o tres años más, y después ahí se rompe la pastura. Algo bueno de la intersiembra es que nos permite incorporar con el mismo labor, incorporar nutrientes al suelo. No sé, con una misma labor podemos hacer la función de incorporar nuevas especies e incorporar nutrientes. Y bueno, como última alternativa para lo que es reconocimiento, es lo que es fertilización. La fertilización la podemos hacer con fuentes posforadas, las fuentes posforadas nos van a ayudar a fomentar todo lo que es leguminosas, y bueno, también con fuentes nitrogenadas, que estas nos van a ayudar a todo lo que es gramíneas, si tenemos algo de raíz grasa en nuestra pastura, bueno, lo va a ayudar a que ese raíz grasa esté más fuerte, sea más competitivo con malezas, ocupe más rápido los espacios, más coche más, y bueno, también elevar la producción, que es lo que nosotros queremos lograr. O sea, queremos que nuestra pastura vuelva a ser productiva y esté a la altura de la necesidad que nosotros tenemos en ese lote, en ese campo, o lo que fuera. Otros tipos de rejuvenecimientos son los que se realizan en la zona de monte, más para lo que es, bueno, el norte de nuestro país, bueno, también en lo que es ciertas zonas de La Pampa se utilizan, que es la utilización de estos rolos trituradores, estos rolos trituradores tienen un gran tamaño, un gran peso, lo que hacen es, además de triturar todo lo que es el monte bajo y los rebrotes, es como en el caso de la foto que se ve, que tiene un cajón sembrador, podemos ver acá que tiene un cajón sembrador, y lo que hacen es, que se le hacen a ese cajón es incorporarle especies forrajeras que se adapten en la zona, y bueno, con la misma removilización que va generando el rolo, estas se van incorporando, y así lo que hacemos es mejorar el tapiz, o sea, quedarnos con los pastizales naturales que haya en esa zona, e incorporar especies que le den un valor agregado a ese tapiz. Lo que es esta zona, nosotros contamos con este tipo de rolos, este tipo de rolos es muy normal, que se utilicen para lo que es rastrojos de girasol, para triturar rastrojos de girasol, también para triturar rastrojos de maíz que van a soja, a veces se suelen utilizar por ahí en algún trigo, pero principalmente para lo que es rastrojos de girasol y maíz. En estos últimos años surgió alguna que otra inquietud también para utilizarlo en lotes que han quedado abandonados, o lotes que por ahí quedan de una, que no van gruesa fina o fina gruesa, sino que quedan de una fina para otra fina, o de una gruesa para otra gruesa, que se enmalezan, si no se les realizan los barbechos correspondientes, se enmalezan mucho, bueno, se empezó a utilizar como para triturar primero todo ese volumen de maleza para no para no tener inconvenientes en la pulverización y luego después realizar el barbecho. Y también surgió alguna que otra idea de utilizarlo lo que era pastura, al principio por ahí con el mismo fin de cortar cardos y malezas en vez de utilizar desmalezadoras, y bueno, a raíz de eso fue que fueron surgiendo algunas inquietudes y después dimos comienzo al ensayo. Acá les muestro una imagen de cómo queda una pastura de la pesta rolada con un rolo igual que el que se ve en la foto de la derecha. Ahí podemos ver cómo el rolo en la otra foto cómo el rolo corta la mata de la pesta y cómo también entra en el suelo más o menos entre 3 y 5 centímetros generando una remoción en el suelo sin dar vuelta al pan, sin ser tan agresivo, sin romper el tapiz, simplemente un corte y un pequeño movimiento. Si nosotros metemos la mano en esa grieta podemos sacar y podemos dar vuelta un pan de tierra de más o menos unos 30 centímetros de ancho que es hasta donde la próxima cuchilla vuelve a cortar más adelante. Esa remoción en el suelo nos genera aleación en el suelo y con eso nos ayuda a lo que es la minimización de materia orgánica y brosa que hay en la pastura y por ende mayor minimización de nutrientes principalmente nitrópola. Bueno, las cualidades del rolo triturador que nosotros vimos en pasturas es principalmente una mayor ventana de trabajo. ¿Por qué le digo una mayor ventana de trabajo? Porque bueno, el rolo triturador comparado con una rastra de discos incluso como compraba anteriormente no es tan exigente en cuanto a las condiciones de tapiz en cuanto a volumen de vegetación por ahí si tenemos mucho volumen una rastra de discos por ahí se nos tira a tolar es más complicado trabajarla y menos a poca profundidad como tiene que ser la labor. también en lo que es las condiciones del suelo el rolo salvo que el suelo esté extremadamente seco que esté como si fuera un vidrio que no entra nada pero si no en condiciones de suelo seco el rolo entra y lo mismo para condiciones de suelo húmedo si hay barro obviamente se va a gastar y atorar igual que una rastra de disco pero si no trabaja sin problemas. Otra cualidad es la eliminación de la vegetación muerta acá podemos ver en esta foto vemos contra el tractor yo ya había pasado y más al fondo todavía no no había pasado vemos como las cuchillas del rolo nos generan ese efecto de de corte de vegetación esa es otra ventaja a favor que tiene acá podemos ver como el rolo cortó cortó una mata y está la vegetación muerta cortada acá se ven mejor las grietas en el suelo que hace cuando entran las cuchillas en el suelo esta es una festuca viejísima tiene muchos años tiene más de 10 años y bueno y como última ventaja que nosotros le atribuimos es la mayor velocidad de trabajo también está relacionado con la ventana de trabajo porque al trabajar más rápido podemos hacer muchas más hectáreas si son suelos complicados por ahí podemos entrar pocos días porque si no llueve se ponen demasiado secos y si llueve en ese día se junta agua o se ponen demasiado barrosos la velocidad de trabajo el rolo triturador si la pastura está más o menos estable que unos 10 kilómetros o más por ejemplo la pastura de la foto que dentro de todo a pesar de que tiene muchos años está pisoteada pero está bastante transitable rolamos a 15 kilómetros de velocidad y bueno metiéndonos en el segundo eje de la charla ya metiéndolos en el ensayo en lo que nosotros evaluamos el ensayo nosotros lo hicimos desde marzo del 2020 hasta perdón desde marzo del 2019 hasta marzo del 2020 esto lo hicimos en el establecimiento Cuatro Hermanos dedicado en el paraje de Trañonas partido de la Barría lo realizamos sobre el lote de nueve del establecimiento en la parte baja y lo hicimos sobre una pastura que al momento del rolado en 2019 la pastura tenía seis años hoy es una pastura que tiene ocho años es a base festuca con trébol blanco y lotos curriculato ahí podemos ver la imagen de cómo estaba la pastura al momento que comenzamos el ensayo tenía bastante material muerto tenía bastante cardo y bueno utilizamos un diseño estadístico de bloques divididos y los tratamientos fueron tres un tratamiento testigo en el cual dejamos la pastura degradada tal y como estaba un tratamiento rolado más siembra de liguminosas en el cual hicimos el rolado más la incorporación de lotus torniculatus y trébol blanco y el tercer tratamiento solamente rolamos la pastura de cada en cuanto fue la metodología que utilizamos bueno partiendo de la pastura que se ve en esta imagen lo primero que hicimos fue bajarle el volumen a la vegetación para aumentar el contacto del rolo triturador con el suelo y con las matas de pestuca eso es algo clave que hay que generar nosotros a eso lo hicimos con una con una desmalezadora ya que nosotros trabajamos en una superficie de una hectárea en total entre los tres tratamientos y por cuestiones de no complicar a la gente a la gente del campo directamente lo cortamos con desmalezadora pero tranquilamente lo podríamos haber hecho con una alta carga instantánea con vacas de cría podíamos lograr el mismo efecto sin problema una vez hecho eso hicimos el aparcelamiento de los tres tratamientos tratamiento testigo tratamiento rolo más siembra y tratamiento rolado una vez terminado eso incorporamos el lotus y el trébol en el tratamiento rolo fíjense acá justo esto es un espacio vacío de lo que les comentaba hoy que empieza a ver en las pasturas cuando se degradan fíjense en este espacio acá como están los dos naranjitas son las semillas de lotus y trébol que nosotros que nosotros boleamos una vez boleado eso lo que hicimos fue rolar rolamos a entre 12 y 15 kilómetros de velocidad con el rolo lastrado al máximo el rolo lastrado al máximo más o menos le entran unos 900 litros de agua por cada compartimento más el peso del rolo en total 5.000 kilos pesa el rolo 5.000 kilos y así quedó la pastura luego de haberla de haberla rolado podemos ver nuevamente lo que es las grietas en el en el suelo la removilización que hay y el el corte de 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 las matas una vez terminado el rolado esperamos para realizar el primer el primer corte nosotros lo que fue la medición de la materia seca la realizamos durante cuatro cortes para realizar el corte nos basamos en el criterio como si fuéramos a pastorearlo es decir de de dos hojas y media a tres por macollo ese fue el criterio con el cual nos manejamos el primer corte lo realizamos en el mes de agosto el segundo corte en octubre el tercero en diciembre y el último corte en marzo del año pasado para realizar cada cada relevamiento de muestras trazamos transectas de 100 metros en cada tratamiento y cada 10 metros levantamos una muestra utilizando aros y bueno después lo llevamos a estufa y ahí tenemos la materia seca y el volumen y el volumen de pasto lo mismo que haríamos si queremos vamos a un lote y queremos armar parcelas y queremos ver cuánta disponibilidad de pasto tenemos para saber qué área le tenemos que dar a esa parcela exactamente igual realizamos la toma de muestras después bueno aplicamos un análisis estadístico y obtuvimos los resultados finales para los cuales después formulamos conclusiones y algunas cosas más que les voy a comentar ahora bueno algo que no quiero dejar pasar es lo que es el aspecto climático o la barriga y el campo donde realizamos el ensayo en sí tiene un promedio de precipitaciones de entre 850 milímetros y 900 milímetros al año en el periodo que nosotros realizamos el ensayo el promedio de precipitaciones del año fue de 730 milímetros tuvimos un año seco con un invierno seco y una primavera seca y nunca tuvimos valores cercanos a la media algunos meses pero ráticos en sí si tenemos que caracterizar el año fue un año seco que es no menor para evaluar los resultados que les voy a comentar en breve bueno si vemos lo que es la media histórica de 1993 a 2018 era bueno lo que les comentaba un poco recién la media más o menos está en los 900 milímetros si vemos lo que fueron los meses de julio y agosto no tuvimos ni un milímetro recién el 20 de septiembre de ese año nos llovió y nos llovieron 20 milímetros o sea nos llovió muy poco o sea que la pastura tuvo prácticamente todo su invierno seco la entrada a la primavera seca que es donde una pastura de este tipo comienza comienza a tirar como se dice en el campo donde pasa de tener bajas tasas de crecimiento de 5-10 kilos ya empezar a buscar tasas de crecimiento de 20-35 kilos y más también lo que fue octubre recién se empezó a recuperar un poco más el régimen pero no fue cercano a la media en noviembre tuvimos un pico que pasó un poco de problema histórico y después diciembre enero y febrero de nuevo volvimos a tener valores por debajo de la media bueno respecto al tratamiento rolo más siembra nosotros este tratamiento lo hicimos enfocado a incorporar leguminosas y en algunos de los cortes tener mayor producción en este tratamiento respecto de el tratamiento rolo solo o sea lo que era tratamiento testigo buscábamos superarlo con lo que era rolado y después buscábamos superar el tratamiento rolo con el tratamiento rolo más siembra debido al déficit hídrico no pudimos lograr esto ni bien comenzamos el ensayo que hicimos la siembra al goleo nos lluvieron 6 milímetros más o menos 20 días después en los espacios vacíos se podían ver estas plántulas de de trébol y se ven plantulitas de de lotus con el culatus fueron creciendo hasta que llegaron más o menos a allá a tener hojas verdaderas como se puede ver en este caso veníamos esperanzados pero después cuando empezó a escasear el agua empezamos a ver que llegábamos a cierto espacio vacío que teníamos marcados en el lote y veíamos que cada vez teníamos menos plántulas si algo tenemos que remarcar respecto a lo que es por ahí las siembras al goleo que cuando vienen años secos como nos tocó a nosotros no tienen no tienen gran éxito si hubiéramos tenido un año con precipitaciones un poco más normales creo que nos hubieran dado mejor pero bueno no lo no lo podemos afirmar es una suposición que siempre manejamos bueno yendo a lo que es la producción de materia seca de cada tratamiento por corte y un acumulado total vemos que ya en el primer corte que realizamos en agosto ya los tratamientos los tratamientos probados superaron al testigo en el corte 2 sucedió lo mismo en el corte 3 también en el corte 4 también hubo algunas diferencias por ahí entre lo que es el tratamiento rolo-siembra y rolo eso se lo atribuimos a que si bien nosotros el aparcelamiento lo hicimos lo más homogéneo posible pero bueno hay veces que tenemos diferencias internas en el suelo más un suelo de ese tipo que no podemos percibir y tal vez en los momentos donde los déficits hídricos estuvieron marcados al ser suelos someros la producción se vio más afectada en un tratamiento que otro pero bueno en el promedio o sea en el acumulado tuvimos que el tratamiento testigo nos produjo unos 5.350 kilos de materia seca si promediamos los dos tratamientos rolados obtuvimos unos 7.900 kilos de materia seca durante ese año y si hacemos una diferencia tuvimos una diferencia del testigo respecto de de lo rolado de unos 2.500 kilos de materia seca si vamos a las tasas de crecimiento las tasas de crecimiento fueron mayores en el corte 2 lo lógico era lógico esperar esto ya que las pasturas de este tipo la mayor producción la tienen centrada en la primavera y el corte número 2 fue en el octubre así bueno eso era un dato eso era algo totalmente a esperar y se comportó los valores de las tasas de crecimiento muy similares a los valores que hay estandarizados para lo que es la región que tuvimos dentro de los parámetros bueno estas fotos que voy a mostrar ahora son de 4 de abril del año pasado así se veía la pastura donde hay más material donde hay más material muerto es el área que nosotros nunca nunca tratamos como si fuera el campo del vecino pongámosle y del otro lado está el área que nosotros sometimos bajo bajo tratamiento así se veía la totalidad de nuestro lote al 4 de abril estábamos por entrar a comer los animales fíjense como la diferencia que hay de tratar con rolo la superficie y no hacerle nada o sea podemos pensar que podemos trabajar con dos categorías diferentes en una pastura u otra podemos pensar que trabajando con la misma categoría vamos a tener diferentes ganancia de peso ya que en esta la calidad del pasto es superior a esta y bueno si queremos verlo un poco más de cerca ahí podemos ver un poco más de cerca como estaba la pastura y vemos lotus corniculatus entre la pastura de fituca bueno la misma pastura quedó el 22 de septiembre del año pasado o sea casi hace un año atrás el año pasado también tuvimos un inicio de primavera seco bueno es un lote bastante somero por eso un poco estos manchones acá son por falta de agua pero fíjense que cómo está la pastura si la pastura está buena está lista para entrar a comer con con vacas ahí se ve un poco más más de cerca bueno si ahora nos ponemos a sacar algunos números con los con los valores que nosotros obtuvimos del ensayo con filo de materia seca que producimos cada ensayo vamos a llegar a estos números se define como una ración equivalente vaca a la cantidad de escorraje que consume una vez por día cuando hablamos del equivalente vaca es el par de vaca ternero una vaca más o menos de unos 220 o algunos más depende de cómo lo tome cada uno en función a su rodeo y que desteta más o menos un ternero de unos 160 kilos y bueno en cuanto a la resistividad es la cantidad de B que es capaz de soportar una hectárea en un año yo para hacer los cálculos porque pues cada uno puede tener sus variaciones tomé una vaca de 450 kilos para para mi B más o menos como unos 13 kilos y medio de pasto y un ternero que va a destetar un ternero de unos 160 kilos si lo analizamos bueno corte por corte lo que habíamos hablado hoy siempre en cada corte hubo una mayor producción de pasto de los tratamientos rolados que nosotros por ejemplo vamos a tener mayor cantidad de raciones en cada corte pero si vamos a lo acumulado comparando testigo con 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 el rolo pasamos de generar 396 raciones a generar entre 561 y 611 raciones 590 raciones en promedio 580 590 raciones si hacemos algún promedio un detalle de no menor o sea el incremento es es importante si nos vamos ahora en cuanto a receptividad si lo hablamos del lado de la receptividad la cantidad de vacas que nos va a soportar esa hectárea tomando los valores que les dije anteriormente el tratamiento testigo nos soportaría 07b contra los otros tratamientos que pasaríamos a a 1b en cuanto a los kilos de carne por hectárea que nos va a producir el sistema de cría es decir kilos de ternero en el que vamos a tener 07b vamos a tener 113 kilos de terneros producidos en el que vamos a tener Lb vamos a tener los 160 kilos de carne del ternero que yo consideré y en el tratamiento rolo vamos a tener 164 kilos de terneros si tomamos que cada cada 13 kilos de materia seca podemos producir un kilo de carne de recría para un sistema de engorde pasaríamos a producir unos 267 kilos de carne aproximadamente a unos 380 413 413 kilos ¿qué significa esto? hablando podemos aumentar un 54% de la receptividad de nuestra hectárea o de nuestro campo o de los superficies que trabajemos un 54% de kilos de carne si hablamos de un sistema de cría podemos aumentar 545 kilos de la producción de carne para un sistema de engorde creo que son números muy atractivos si no queremos si no queremos producir carne porque el lote que vamos a reconecer nos queda lejos o es un campo al que vamos poco o es el lote que siempre tuvimos destinado para hacer reservas porque bueno por diversos motivos de manejo que tiene cada establecimiento y vamos a hacer los rollos tomando en cuenta que un rollo de pastura hoy vale alrededor de unos 4500 pesos yo sé lo que lo que ustedes me van a decir que por ahí en este momento que veníamos de seca bueno y ahora que la zona está bastante inundada este valor va a ser barato pero bueno más o menos en promedio anda en los 4500 pesos un rollo de pastura y un rollo bien hecho más o menos pesa los 500 kilos los resultados serían los siguientes para el tratamiento testigo que nos va a producir unos 5347 kilos de materia seca obtendríamos unos 9 rollos por hectárea en el año por decir que esto va a ser esto es en el año nosotros evaluamos la producción durante todo un año en el año es decir que si nosotros los vendemos o si bueno no queremos no queremos comprar rollos nos va a tener un ingreso de bueno 49.900 pesos 41.000 pesos para el tratamiento testigo versus para lo que sería tratamiento rollo más siembra que vamos a producir 7.500 kilos de materia seca y para el tratamiento rollo que vamos a producir 8.200 kilos de materia seca pasaríamos a producir entre 13 y 14 rollos por hectárea y pasaríamos a tener un ingreso de entre 58 y 73.000 pesos comparado con el tratamiento testigo creo que los números también son atractivos bueno si nos vamos ahora a la relación ingreso costo para un sistema de engorde es decir cuánto nos va a ingresar por cada peso que nosotros vamos a invertir teniendo en cuenta nuevamente una eficiencia de pastoreo del 65% una conversión de 13 kilos de materia seca por cada kilo de carne generada de cría el rolado a un valor de 21 litros de gasoil tomando el valor del litro de gasoil de EPF a 93 pesos la semilla del otocorniculatus y de trebol blanco que vamos a incorporar para el tratamiento rollo más siembra tomando más o menos 6 dólares por kilo y el dólar estaba en algo de 28 pesos serían 1.176 pesos y el novillito la semana pasada cuando saqué las cuentas estaba cerrado en el mercado algo de 191 pesos creo que había bajado poco pero andaba cerca de eso lo que sería la relación de ingreso costo para cada tratamiento en el tratamiento rollo más siembra teníamos una relación de 4 pesos por cada peso invertido versus el tratamiento rolado de 7 pesos con 70 esta diferencia estaba por el valor de la por el valor de la de la semilla aún así los dos tratamientos alternativas tienen una relación ingreso costo positiva se reduce un poco si no probamos la semilla pero sigue siendo positiva y sigue siendo atractiva bueno como conclusiones a las conclusiones que nosotros llegamos es que que a pesar del déficit hídrico el tratamiento rollo más siembra y rollo presentaron un aumento de la producción de entre el 40 y el 50% del testigo como les decía hoy creo que no es un detalle menor deja de tener en cuenta lo que fue el déficit hídrico que nosotros tuvimos que si tuvimos estas diferencias significativas en esas condiciones de estrés como hubiera sido si hubiéramos tenido un régimen normal si hubiera sido igual o hubiera sido mayor la diferencia bueno eso no lo sabemos porque no lo seguimos evaluando pero bueno es interesante destacar eso este aumento de la producción de materia seca si lo llevamos a kilos de carne o receptividad nos llevaría a producir aumentar un 50 o 54% la receptividad y tener un 50 o 54% más de kilos de carne en nuestro campo por hectárea y bueno como como cierre de la conclusión podemos decir que bajo las condiciones que se dieron en este experimento como decía recién el campo que nosotros utilizamos el tapiz que nosotros trabajamos las herramientas que nosotros usamos las condiciones climáticas es una buena alternativa el rolo para mejorar la productividad de un tapiz envejecido para una pastura de festuca a un bajo costo y bueno siendo una práctica rentable porque nos arroja un índice ingreso costo positivo como veíamos recién anteriormente si es solamente pasar el rolo estamos hablando de 1900 pesos por hectárea más o menos de lo que puede cada contratista bueno el el trabajo fue presentado en el congreso de producción animal del año pasado pues si si a alguno le interesa tener resumen para leer un poco más a fondo lo que se hizo más a nivel de ensayo me contactan y si lo paso no hay drama bueno otros ejemplos con rol de triturador en este caso estamos viendo una promoción de reirás nosotros además de utilizarlo en la pastura de festuca allá en el campo se nos ocurrió probar con lo que era la promoción de reirás para bueno lo que es el corte de vegetación muerta de las varas que quedaron del año anterior para generar una remoción del suelo como les comentaba anteriormente para que bueno ingresen semillas en esa remodización ingrese oxígeno al suelo y haya una mayor mineralización y también para para lo que es la eliminación de malezas previo a hacer el control químico en la promoción lo que es respecto a la promoción no tenemos datos como le comenté anteriormente de lo que era la festuca pero bueno después de varios años que lo venimos haciendo y a ojo vemos buenos resultados y vemos que le adelantamos la entrada a la promoción a la promoción de regras acá en esta foto se puede ver justo en una de las guietas que deja el rolo fíjense como hay como han germinado semillitas alrededor de donde el rolo movió y en el interior de la guieta otra alternativa es en agropiro es muy normal ver agropiro viejo en este estado como se ve en esta foto encañado sabemos que cuando el agropiro se encaña la caña es muy dura el animal le esquiva de comerlo puede generar daños en los ojos y bueno hay muchos campos con esta situación que tienen muchas hectáreas con una baja receptividad debido a que la pastura no produce lo que tiene que producir y haciendo un rolado y una incorporación de de uria podemos llegar a tener este resultado esto lo ensayó gente del INTA de la agencia de la PRI y también lo ensayó el ingeniero Manuel Arnaude su trabajo muy interesante hace muchos años y los resultados son son positivos y son alentadores fíjense una foto con la otra parece que directamente está sacada en otro campo la foto y no es el mismo lote luego de haberle aplicado esta técnica de rejuvenecimiento y bueno después queda en uno con el manejo tratar de no volver a la situación inicial porque con manejo podemos evitar llegar a a esta situación y finalmente algunas recomendaciones como les comenté hoy al principio que les vamos a que les vamos a dejar recomendaciones que nosotros damos en función a lo que vimos en el ensayo en los datos que obtuvimos y bueno en algunas otras pruebas que por ahí yo he hecho con con rolo triturador en pastura de pastura de festuca es realizar el rolado en las estaciones de bajo crecimiento de la pastura en el caso del ensayo que yo para la tesis dice la salida del verano dice el principio de marzo también se puede realizar a lo que es fines de mediados a fines de invierno ahí a salida del invierno reducir el volumen del tapiz lo máximo posible previo al rolado lo que les comentaba hoy con alta carga instantánea con vacas y si no bueno si es posible y está la está la posibilidad de esmalizarlo siempre y cuando teniendo en cuenta no irnos demasiado abajo y lastimar los macoyos utilizar el rolo lastrado al máximo esto es clave utilizar un rolo pesado que sea robusto y además siempre lastrado para generar un buen contacto con la mata para trozar la mata para generar que la mata macoye que le entre luz y bueno también para crear una mínima remoción en el suelo trabajar a la máxima velocidad posible lo permite al terreno nosotros probamos a diferentes velocidades y vimos que el rolo cuanto más rápido trabaja mejor hace el trabajo sobre todo lo que es el corte de vegetación muerta o de malezas lo bueno que le vimos al rolo respecto a una desmalesadora para cortar maleza es que lo tritura todo una desmalesadora la corta abajo y nos queda tirado en la pastura el cargo entero en caso de realizar siembras al boleo como realizamos nosotros en un tratamiento es realizarlas previo al rolado nosotros probamos las dos formas y previo al el ensayo en otro lugar en un bajo con raigrass que se había perdido la postura por iluminación y tuvimos los mejores resultados aplicando primero la semilla y después y después rolar porque bueno la remoción que genera el rolo le da una cierta cobertura a la semilla que le da mejores condiciones para germinar si la tiramos antes si la tiramos después queda la semilla muy muy descubierta en caso de incorporar luminosas es clave que estén inoculadas y que estén peritizadas y bueno fertilizar con fósforo en caso de incorporar leguminosas es clave le va a generar un mejor arranque a la leguminosa nosotros no lo hicimos en el ensayo por una cuestión de que eran demasiadas variables después para analizar y en el ensayo estaba mi tutor y yo solamente si hubiera habido más gente hubiera estado bueno analizar la variable de fertilidad también al incorporar fósforo lo podemos hacer cuando incorporamos las leguminosas entonces esto nos permite manejarla más fácil así como cuando vamos a sembrar una pastura hay veces que para poder regular la máquina mezclamos las leguminosas con alguna limpieza de pastura o algo de eso para poder regular más fácil bueno en el caso de una fertilizadora también mezclarla con fertilizante nos va a ayudar a eso y bueno y por último lo que es la fertilización con uria también nos va a ayudar para fortalecer la gramínea y como les comenté hoy en caso de ver banco de semillas o plántulas de regra que es muy normal que vayan colonizando las pasturas a esa regra le vamos a dar más fuerza más capacidad de apoyo y bueno y nos va a aumentar la productividad de la pastura y bueno dicho esto finalizo y dejo abierto para preguntas muchas gracias por su atención y bueno ahí tienen cualquier cosa si no mi email y mi número de teléfono para contactarme no tengo ningún problema muchas gracias Fernando realmente muy claro muy interesante tu exposición para nosotros los que integramos la facultad no solamente a nivel del plantel docente sino toda la institución tomamos parte de la comunidad académica es muy interesante que nuestros graduados puedan tener un espacio para poder contarnos aquellos desarrollos y aquellos aquellas actividades que vienen llevando a cabo en el ejercicio de la profesión y más aún cuando esas actividades han tenido un basamento en la formación de grado a través de una instancia como es la práctica pre-profesional y así que para nosotros es como cerrar un círculo y así que te agradezco doblemente tu presentación que ha sido realmente brillante bueno así que si te parece como vos bien dijiste le damos espacio a a las preguntas bueno hay una pregunta de este en qué fecha se hicieron las pasadas de Rolo supongo que se refieren al ensayo ¿cómo? ¿en qué fecha se hicieron las pasadas de Rolo supongo que está referido al ensayo sí como dije nosotros le dimos comienzo al ensayo en marzo del 2019 el 23 de marzo del 2019 para ser más exacto ahí hicimos las pasadas de Rolo y después no rolamos más o sea la pasada de Rolo es una vez y nada más después lo que hicimos fue dejar que la pastura siga su curso normal que crezca y bueno las fuimos evaluando a través de los cortes como les comenté algo que me olvidé de comentarles hoy bueno gracias a esta pregunta se lo voy a poder decir después de cada después de cada medición que nosotros hacíamos con Fernanda utilizábamos la desmalezadora para simular de nuevo un pastoreo volver a dejar en cero toda el área nosotros los pastoreos siempre por una cuestión de practicidad y no molestar a la gente del campo que lleven animales para comer una hectárea siempre lo hicimos con la desmalezadora después de cada medición hicimos simulamos el pastoreo con la desmalezadora y dejamos nuevamente hasta el próximo corte utilizando el criterio de dos hojas y media tres por macollo que la pastura llegue a ese estado cuando estaba a ese estado volvíamos a hacer una evaluación y simulamos pastoreo y así sucesivamente durante los cuatro durante los cuatro cortes creo que hay otra otra pregunta cada cuántos años sería adecuado pasar el rolo mirá eso es una pregunta que nosotros todavía nos seguimos haciendo conozco conozco colegas que lo vienen usando desde hace muchos más años que yo hay veces que depende el lote y el manejo que se le da el lote se rola cada dos o tres años o cada año y medio creo que es algo que nosotros lo tenemos que manejar con criterio es como cuando decir bueno cada cuánto vamos a cada cuánto volvemos a una parcela cuando estamos pastores bueno utilizar un criterio y decir bueno está de nuevo para rolar si vemos que por cuestiones de manejo por ejemplo como yo les mostraba en una de las fotos por ejemplo la pastura a ver si puedo volver para atrás para para ejemplificarlo gráficamente no me dejó volver para atrás bueno no me dejó volver para atrás pero bueno como les mostraba vieron donde yo les mostré la pastura tratada y no tratada si vemos que rolamos supongamos este año y vemos que de acá a dos años volvemos a estar en esa situación inicial bueno va a ser necesario de nuevo volver a rolar si vemos que pasan cinco años y no y no volvimos a esa necesidad a esa situación y bueno tal vez no sea necesario rolar o si vemos que vinieron años húmedos que pisoteamos mucho que pisoteamos mucho el lote que vemos que el lote está apretado que necesita hacer un moverlo un poco pero no moverlo con una rastra de disco o sea romperlo mucho necesariamente mover un poco bueno ahí podemos ahí podemos volver también podemos volver utilizándolo como les comenté como herramienta para desmalezar nosotros últimamente el rolo en lo que es pastura más allá de para realizar reconocimiento también lo estamos utilizando para lo que es el desmalezado nos sirve nos funciona muy bien como herramienta nos deja mejor que la desmalezadora a gusto nuestro y bueno eso creo que es un poco funciona al criterio de cada uno ¿Alguna otra pregunta? ahí creo que hay otra Federico Dublan muchas gracias bueno te agradece la exposición gracias a vos Federico con el apoyo bueno no sé si alguien más desea hacer alguna pregunta cualquier cosa si alguno tiene alguna otra duda como les comenté recién acá está mi mail y mi número de teléfono no tengo drama en que me escriban me manden les paso más info bueno está la tesis de impresión PDF si quieren leer si quieren indagar un poco más si alguien quiere utilizarlo como puntapié para para seguir evaluando la realidad que nosotros evaluamos eso porque nos pareció lo más importante ver si generaba una diferencia o no en lo que era la producción nos parecía que era lo más lo más importante de ver pero hay muchas más variables para hay muchas más variables para analizar está bueno si alguien tiene ganas para tomar esto y seguir adelante bueno muy bien otro agradecimiento para vos Fernando bueno muchas gracias bueno si no hay más preguntas damos bueno si no hay más preguntas quería agradecer nuevamente bueno a la a la facultad por haberme dado esta posibilidad a vos por haberme tenido en cuenta y haberme contactado y bueno quiero agradecer nuevamente a la que fue en su momento mi directora de tesis Fernanda Spara la profesora de la cátedra de forraje de la facultad porque esto surgió a través de una inquietud que yo le que yo le planteé cuando estaba cruzando forraje le digo per qué pasará si rolamos porque estuve rolando en las condiciones y vi esto y aquello y ella me dijo bueno si conseguir igual la herramienta lo hacemos y si te interesan los datos ya tenés la tesis y bueno surgió así de una charla en un recreo y bueno se generó un trabajo creo que muy lindo y muy interesante así que nada simplemente agradecerle a toda la comunidad los agradecidos como dije anteriormente somos nosotros y como docente no tengo más que rescatar este tipo de iniciativas de quienes en algún momento pasan por las aulas como la que vos has planteado porque son inquietudes que realmente demuestran la vocación y la capacidad de realmente mostrar o de digamos indagar acerca de dispositivos y estrategias para lo que nos funciona en la vida profesional que es la solución de problemas del medio así que el agradecido soy yo de que hayas aceptado esta propuesta también tengo que agradecer a Fernanda que como vos bien dijiste quien te condujo durante este proceso académico que fue la práctica pre-profesional y bueno muchas gracias también a la concurrencia les quiero decir que esto esta presentación ha sido grabada así que cualquier inquietud que tengan si la quieran ver o si hay algún colega requiere requiere de la misma se pueden comunicar con la Secretaría de Extensión vinculación y transferencia de la facultad y se la vamos a hacer llegar o le vamos a hacer llegar el link de acceso así que muchas gracias para todos y para vos Fernando nuevamente nuestro agradecimiento en nombre de la Secretaría de Extensión gracias un abrazo para todos hasta luego con